Ya tiene un final, divertimos ahora y la dejamos acá. Muy bien, hoy vamos a conocer la historia de Mónica Birfel y Mariel Lichman, madre e hija que motivó el proyecto de ley que obliga a las instituciones públicas y privadas a que cuenten con dispositivos para la comunicación con personas que leen los labios. Bienvenidas a... Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, placer enorme. Bueno, cuéntenos cómo surge la idea del Tapabocas Inclusivo. Bien, empezamos. Bien, bien, Juan. Cuando empezó la pandemia, o sea, al principio, cuando estaba en la cuarentena, digamos, en casa, no me había dado cuenta mucho, pero cuando salí la primera vez al supermercado y me encontré con todo el mundo con el Tapabocas y no quería comunicarme con un funcionario para que no encontraba un producto determinado, imposible. Esa fue la primera crisis que tuve. La segunda, cuando un familiar mío se enfermó, se sintió mal, y llamé a la emergencia médica para que no venga a ver. Y como recién empezaba el protocolo, ¿viste? Digamos, de los médicos que tenían que ir con el Tapabocas, con la cúdica, con todo. Digo, ¿se puede bajar un poquito para que me comunique con la altura labial? No, pues, no puedo. Sabía, llamo a mi hija por el celular, transmitíme lo que dice el médico y escribíme los mensajes de texto. Y así íbamos. El médico hablaba, se escuchaba, escribía, y ahí me iba entrenando. No fue nada grave, pero una fiebre exigida. Es el insulto de la pandemia. No, 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 no puedo. Bueno, tengo que escribírmelo. Me escribió. Digo, no. La última, cuando fui a abrir los locales comerciales, y tenía que comprar, perdón, tenía que cambiar alguna cosa. Y este, ya he terminado, tenía previsto ya cuatro locales. No terminé medio local, por decir, imposible comunicarme. Y no se bajaba el barrijo, tenía razón, ningún problema. Preferí volver a mi casa, y quedó de mi casa. Y tal. Entonces, ahí, cuando decía, empezó a preocuparse, porque tengo que ir acompañada siempre de un familiar o de alguien. Y se nos ocurrió el tema de los tapabocas inclusivos. ¿Y cómo llega este proyecto al Senado? ¿Cómo es que hicieron? Cuando mi madre pasa a ser dependiente de otra persona, que mi madre siempre fue 100% independiente. Es decir, mi madre es arquitecta, maneja, tiene una vida como cualquier uno de nosotros. Mi madre hace una carta que se volvió viral. Yo la publico en las redes sociales, yo me dedico a algo, nada que ver a todo esto, no tengo contactos en el Senado, nada que ver. Me lo levantan los medios, y gracias a los medios de comunicación, gente, la senadora Carmen Haciaín se entera, me contacta por la misma vía que yo lo publico, que fue vía Instagram. O sea, una cosa demencial para mí en ese momento. Y al otro día nos cita a mi madre y a mí a la una de la tarde en su despacho en el Palacio Legislativo. Y yo no les miento que a la una y media ella nos propone hacer el proyecto de ley. Mi madre quedó atónica y a mí se me caían las lágrimas, porque yo como hija, que pasé a ser madre, porque mi madre no podía hacer nada sola, fue una cosa increíble. Y un poco la referencia de un montón de gente que vive esta situación. A ver, es como lo que yo siempre digo, yo no represento a mi mamá y no me represento a mí. Yo represento a miles de personas que tienen, o sea, a miles de madres que tienen hijos con problemas que no son solo sordos, tienen autismo, tienen capacidades diferentes, que se necesitan de la expresión facial de las personas. Representa un montón de hijos que tienen a padres mayores, que necesitan más comprensión. Es decir, ¿cuántos adultos mayores hoy escuchan la televisión? A 100 porque están perdiendo la audición. Entonces, este barbijo también los impide a eso. Represento a un montón de familias. Entonces, yo dije, bueno, me voy a poner la causa en el hombro, no voy a luchar solo por la causa de mi mamá y no voy a luchar solo por mí, voy a luchar por todas esas familias que quizás no tuvieron la fuerza o que no les nace salir adelante con esta causa. Yo lo vivo en carne propia, yo sé lo que sufre mi mamá, sé lo que sufro yo día tras día, cuando manejo y estoy sola y se me caen las lágrimas, ¿por qué a nosotros nos viene a pasar esto? ¿Por qué un pedazo de tela le tira a mi mamá? 54 años, 54 años de tanto trabajo. Tiene una vida totalmente independiente y que ahora no puede salir sola a la calle. Entonces, cuando nos proponen este proyecto de ley, para nosotros fue como la salvación. Nunca pensamos que iba a ser tan rápido. El 26 de mayo se presenta a la Cámara de Senadores, sale por unanimidad, 31 en 31. ¿Contále a la gente de qué consta el proyecto? Bien, este proyecto consta en que todas las entidades públicas y privadas, todos los servicios esenciales, ya sea de salud, policía, farmacias, bancos, todo lo que se necesite comunicación, es decir, de un interlocutor, de receptor y la otra persona deben de tener una cantidad cuantitativa de este tipo de barbijos, ¿sí? Es decir, no pretendemos que todo el mundo lo tenga y yo siempre digo que sería una bendición para nosotras que todo el mundo ande caminando con un barbijo transparente porque ahí todos nos podríamos entender con todos. Es decir, viene una persona como mi mamá o viene cualquier otra persona. Que alguien tenga uno para por comer. Que alguien tenga uno, en un local comercial, uno. Es decir, vos vas a un supermercado. Claro, no tienen por qué ser todos. No, no pretendemos que... ¿Una cajera, un preponedor? Eso, es lo único que pretendemos. Después, el tema de cantidades, al ser cuantitativo, yo creo que cada empresa, eso no está todavía bien fijo porque al no realizar todo... No está reglamentado. Exacto. Después de eso, que en el Senado, después hubo unos cambios en ese proyecto, pero fue porque al ser tan rápido, hay veces que hay cosas que hay que ajustar. Entonces, al ser cuantitativo, no te puedo decir qué cantidad deben de tener. Se acerca una persona como mi mamá en el supermercado y dice, discúlpame, yo no te entiendo, no me puedo comunicar contigo. Y te voy a decir, bueno, pasá por aquella caja, ella tiene el barbijo inclusivo. Claro. ¿Sí? O, pará, me lo cambio, me saco el común, me pongo el transparente. Esta es una comunicación. El pan sale X. ¿Lo querés? Sí, bárbaro, bla, bla, bla. Me pongo el común y listo. Uruguay. Uruguay, mamá, y 30.000 personas más que no son oyentes o cualquier persona que lo requiera. Porque no es solo para una persona no oyente. Es para cualquier persona que lo requiera, se puede tener una comunicación más eficaz y mucho más comunicativa que un pedazo de tela que le esté tapando la mitad de la cara y que le impide a una persona ser completamente independiente. ¿Uruguay es un país inclusivo en general? Yo creo que sí. O sea, y yo ahora lo estoy notando. Yo te puedo decir que sí, porque yo tuve unanimidad en el Senado. Creo que para esto, esto es un proyecto de amor. No es un proyecto... Yo acá no vengo a hablar de política, no vengo a hablar de nada. Y te das cuenta que esto fue unanimidad y en el Senado hay de todo. Yo siempre digo que para los derechos humanos no hay color, no hay bandera, no hay nada. También es algo nuevo para la política, para todos. Es un cambio muy dinámico en nuestro país. Sí, a ver, hay que ver cómo sigue esto. Yo creo que hay que llevar a un nivel de conciencia que todos necesitamos de todos. Entonces, como yo digo, yo no vengo a representar a mi mamá, no vengo a representar a una comunidad, no vengo a representar a nadie. Vengo a hablar sobre una necesidad, sobre un derecho humano que todos necesitamos y que todos somos conscientes, que es la comunicación. Y ustedes son comunicadores. Entonces, qué mejor que, por ejemplo, un móvil que ustedes tengan que hacer afuera, que alguien pueda ver las expresiones que tiene. Claro. Un actor. Entonces, no estoy solamente representando a una persona sorda. Estoy representando a una población que quizás, no es quizás, va a necesitar de esto. Entonces, que no quede por fuera de lo que está pasando. Exacto. Mariel, y fue aceptado por unanimidad por el Senado, ahora pasa a diputados, ahora pasó unanimidad en el Senado, ahora pasa a diputados. ¿Qué hay que esperar? ¿Cuánto tiempo se sabe? ¿Cómo? Porque esto es ya, es ahora, ¿no? Esperemos que sea rápido, porque una vez que se aprueban, capaz que la pandemia terminó, ojalá que termine. Claro. Pero no es solo para esta pandemia, sino para toda la causa, o sea, toda la causa que se pueda venir, digamos, no solo el COVID, sino nunca se sabe. Tengo que tener la previsión siempre de un tapabocas inclusivo para todos, en todos lados, pero no solo para ahora. Ojalá que salga rápido, porque así yo puedo hacer mi vida, y no le matan siempre de la gente en su vida. Por supuesto. ¿Qué pasó con tu trabajo en la Intendencia? Sí. ¿Decidiste en...? Eh, recién en mi departamento, yo soy arquitecta, en mi departamento de planificación, nos reintegraron. Sí, a poquito. O sea, vamos por igual, digo. Mi director tuvo consideración que ponerme con otras personas, porque en realidad es uno por oficina, en mi unidad. El día que me tocó a mí, el director tuvo consideración, me puso una persona para que estuviera con esa que es administrativa y entre así en tapabocas, mantenemos una distancia, o sea, si suena un teléfono, o viene alguien, bueno, si está con tapabocas, tiene que estar con tapabocas. O sea, me ayuda. Pero no es, digamos, la idea. No es la forma. No es la forma. Pero por la una, es esto, es lo que hay. Y, digamos, funciona. Entonces, una vez que salgan las leyes, digamos, ahí van a tener obligación cuando una persona, como yo, por ejemplo, o otra persona sorda, o alguien, tiene tapabocas inclusivos para comunicarme. ¿Cuánto tiempo creen que se logre, si podemos hablar de un plazo, ¿no? Porque hemos hablado de un montón de leyes que se aprueban y después ponerlas en práctica es otra historia. Este proyecto entra como gravidad urgente. Por eso fue la aceleración de estas dos semanas. Esto empezó el 6 de mayo. Estamos a 29. Entonces, imagínate que ya pasó por el Senado. Entonces fue algo que corrió mucho. Nosotros esperamos que ahora esto no pare. Y de verdad necesitamos el apoyo de todos. Esto tiene que salir cuanto antes porque a nadie le sirve que esto se deje estar. La gravedad es ahora de que hay un montón de gente de que no está pudiendo salir por esto. Más allá de los lugares públicos, como privados, como ciudadanos, como individuos, ¿podemos conseguir este tipo de tapabocas? Exacto. Mirá, nosotros los tenemos. Nos pueden llamar al 097-094-865 o mandar un mail a tapabocasinclusivos arroba gmail.com o en las redes sociales Instagram o Facebook Tapabocas Inclusivos. Nosotros trabajamos por un proyecto. Son totalmente accesibles. Lo que queremos es que todos puedan acceder a ellos. a ver. ¿Sabés qué pienso? Por ejemplo, van a volver los niños a las escuelas, las maestras, o sea, los educadores, para el niño, para poder ver la gestualidad. Nosotros desde que sacamos este proyecto recibimos amor y la cantidad de colegios, la cantidad de maestras, donaciones que se hicieron a colegios para que todos puedan tener una clase digna. Hay padres que llamaron llorando diciendo gracias porque ahora mi hijo, puedo ir a tu casa o a donde sea a retirar, no sé, ponele que en la clase sean 20 porque ahora las clases van a ser un poco más reducidas porque quiero que todos los compañeros de mi hijo tengan porque si no mi hijo se queda sin ir al colegio. ¿Sabés lo que es para un padre que el hijo no pueda ir porque tiene una capacidad diferente? A ver, hablemos cualquier autismo o un nivel X, no importa. Entonces, vos te ponés en lugar de padre y decís, claro, no me estoy, o sea, yo... Un poco lo que decías hoy al principio, vos agarraste esa mochila pensando que ahí cargabas a tu mamá y sin embargo adentro de esa mochila hay un montón de gente que lo necesita. Exacto, entonces lo que nosotros ahora estamos es que sale lo antes posible, vos me preguntás de tiempo, yo no sé qué tiempo, para mí salga hoy, mañana, va a ser bendición, esta semana va a ser, o sea, la semana próxima, ¿no? Que no se estanque esto porque estamos en el mejor momento para que salga. Ahí va a ser muy importante la presión social que pongamos todos para que esto sea efectivo. Es que nos necesitamos todos con todos, yo creo que los uruguayos y ahora más que nunca en este último tiempo nos dimos cuenta de la solidaridad que tenemos entre todos, creo, y es más, el apoyo que recibimos fue impresionante, pero la gente cómo apoyó la causa fue algo demencial, yo me dedico a nada que ver, lo tuve que dejar stand by por un tiempito porque no daba abasto de la ayuda que estaba recibiendo y de la ayuda que yo podía dar, que mi mamá podía dar, de los testimonios, del ejemplo que podíamos dar. Y en cuanto a los pedidos, ¿ya tienen algún pedido? ¿Ya hay alguna institución que ya tenga esto? Muchas instituciones ya los tienen, así que hay padres que se pueden quedar tranquilos que ya muchas instituciones públicas y privadas ya los tienen, hay entidades públicas también, así que ya de a poquito vamos tomando camino. Mariel, ¿lo podemos ver? Un barbijo común y corriente, lo único es que tiene una lámina transparente, ¿sí? Se pone mentón, nariz, yo estoy con el micrófono, me tienen que avisar cualquier cosa. Ahí va. Entonces, si yo hablo, es que el micrófono me está matando, mi madre me puede leer los labios, es decir, yo entro a una tienda, mi madre, entro con el barbijo común, ponele, o no lo tengo, mi madre dice, ¿cuánto sale el buzo? Me lo pongo, sale X. Mi madre establece la comunicación unos minutos. Es tan simple como eso. Claro. Y es algo tan sencillo como esto. Y cómo te cambia, porque con un tapabocas nunca sabemos si estás feliz, si venís triste. El otro día, cuando yo arranqué a hacer los móviles en la calle, yo sentía que no tenía expresión, que ustedes no veían si yo estaba pasando frío, si estaba contenta, si estaba diciendo algo con alegría, así te puedo identificar más. Y qué mejor para ustedes que son comunicadores que saben lo que pueden expresar. Yo me voy a encargar ya un barbijo para los móviles también, porque para... Bueno, esta ley también lo que requiere es que los medios de comunicación los tengan. Los tengan. Perfecto. ¿Qué pasa que a veces nos ponemos el tapabocas y los lentes se nos empañan? ¿Qué pasa con esa parte que vos tenés ahí? Lo que yo... Me quedó todo el labial. Es el mismo procedimiento de los lentes. Esto con jabón seco, nada de mojado. No mojemos el jabón en la lámina, después le pasamos un trapito, una telita, y después lo reforzamos una segunda vez y después lo ponemos. Como todos decimos, algo anatómico del cuerpo humano tenemos la nariz y la boca dentro de un barbijo en algún momento se va a empañar. Claro. Digo... Ahí estamos mostrando, mirá, un ejemplo de lo que decimos. Claro. Ahí yo después hablé con Carmen, le dije, y Carmen no había pasado el procedimiento del jabón. Eso es lo que pasó es que ella no le pasó y empezó a hablar y fue una nota larga. Cuando dice una nota larga no tenés la posibilidad. Si vos le pasás el jabón con el trapito dos veces, no se rompe esto, le dejé pasar con fuerza. A mí no se me empañó cuando yo empecé a hablar. Me quedó nada más la marca del labio. Lo pueden ver acá. Este que tiene Carmen fue el que yo le acerqué que fue la primera tanda que estábamos haciendo las pruebas. Ahora ya tenemos el modelo 100%. Fue tan rápido esto que tuvimos que sacar un modelo eficaz con pruebas día tras día. No tuvimos días de diseños tampoco para poder planificarlo tanto. Pero es que uno va ensayando en la marcha, va probando y va viendo rendimientos. Claro, pero por ejemplo el otro día la senadora dio una nota y salió impecable. Entonces nosotros decimos si una maestra se lo va a poner y va a estar cuatro horas, a ver, ¿quién aguanta cuatro horas con un barbijo sin hacer esto y retirar? Es inmancable. Entonces nosotros decimos en el momento en que hagas esto ya aprovechas acá, te lo pasas al lejabonito y lo volvés a poner. Es las recomendaciones que nosotros siempre damos a las instituciones educativas. Perfecto. Repasemos las vías. Sí, las vías de comunicación con ustedes, Mariel. Contanos un poco entonces a qué número. Bien, el celular 097-094-865 mail tapabocasinclusivos arroba gmail.com redes sociales Instagram, Facebook tapabocasinclusivos. Bueno, y que se apruebe pronto. Pronto, pedimos esto. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Y para cerrar vamos a ver un video que es una iniciativa de Silvia Vía.